La orquesta nunca había sonado mejor, aunque lo diga yo mismo. Ay, papá Pitu, fue el baile de primavera, es mi evento favorito. Ay, esos son los adornos para el aburrido baile de primavera. Ay, la danza es todo un arte. Ay, qué maravilloso bailarizo hoy. ¡Grandes pitufos salvajes, cuidado! Ay, salvaje, ¿estás bien? ¿Qué intentabas hacer? ¿No lo ves, pitufina? Estaba bailando. ¿A eso le llamas bailar? Todos los pitufos saben que bailar no es nada fácil, se necesita disciplina y práctica. ¿Tú no quieres bailar eso, sí, salvaje? Lo sabía, salvaje nació para bailar. Solo necesitas un buen instructor. Es por eso que ingresarás a la gran academia de baile del pitufo filósofo. Deprisa, filósofo, no tenemos todo el día. La paciencia tiene su recompensa, travieso. Con mi moderno método de enseñanza de paso a paso, pronto salvaje hará los más complicados pasos de baile. Ahora solo sígueme, salvaje. Un, dos, tres, un, dos, ¡ay! Un, dos, tres, un, dos, tres, ¡ay! Se supone que debes pisar sobre esos pies, no en los míos. Ahora observa. Y un, dos, tres, y un, dos, tres. Ay, moscos monótonos, este ritmo es aburrido. Sí, aceleremoslo un poco. La danza requiere desgracia y flexibilidad. Parece que Sanduaje es un buen alumno, filósofo. Muy gracioso. Un oso. ¡Empilio! ¡Ay, suéltame! ¡Ay, hace cosquillas! Ballenas bailarinas, ¿qué es lo que trae del cuello? No lo sé, pero esta placa dice que se llama Coby. Bueno, yo opino que debemos dejarlo solo. Después de todo, debe pertenecer a alguien. Coby es un oso, los osos no tienen dueño. ¡Este sí lo tiene! ¡Ah, qué curiosas criaturas azules! Me ocuparé de ellas más tarde. Primero me ocuparé de ti, bola de carne con pelos. Déjenlo en paz, él no le pertenece. Bien, ¿qué tenemos aquí? Tal vez te gustaría trabajar con tu amigo bailarín en mi circo ambulante. ¡Qué bien! ¡Más enanos acróbatas para mi circo! Así que pensaste que volarías por el aire con mucha facilidad, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué atrapó a salvaje? ¡Ay! ¡Ay! ¡Pete, ya te tengo, natural! ¡Ay! ¡Déjalo en paz! ¡Ya basta, oso tonto! ¡No, espérenme! ¡Ven acá, animal necio! ¡No, no, no! Temo que ustedes tomarán su lugar en mi circo. ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Ay! ¡La danza es relajante! ¡Grandes pitufos! ¡A tu cubierta! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Filósofo! Disculpa, mamá, pitufo. No era nuestra intención entrar así, pero... ...el salvado con un látigo capturó a esa zeta natural, atravieso y a salvaje en el bosque. Estaba persiguiendo a Kobe. ¡Grandes pitufos! ¡Deprisa, no tenemos tiempo que perder! Lo siento, Kobe, pero tendrás que llevarnos por ellos. Salvaje no soporta estar encerrado. Pues tendrá que acostumbrarse. Ya se acostumbrarán todos. ¿Qué clase de pájaro parlante eres? No has dicho nada desde que te compré. ¿Por qué no lo suelta? Los animales son libres. ¡Ay, tú también serás libre, claro! Libre para actuar en el circo ambulante de Malakoff... ...junto con este pájaro modo y con mi pequeño circo de pulgas. Ahora bien, Kobe, todo depende de ti. ¡Ay, qué bonito! ¡Acérquense! ¡No sean tímidos! ¡Bienvenidos al mundialmente famoso circo de Malakoff! ¡El mejor espectáculo de... ¡Ay, mira! ¡Es escondido! ¡Qué bonito! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Tú no te escaparás de mí esta vez! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Vamos, adentro! ¡Más logras! ¡Ah, no se preocupen! ¡Lo verán bailar más! ¡Después de que le dé sus merecidos latigazos! ¡Sapos salvadores! ¡Me alegra verte, papá Pitufo! ¡Ya están libres, Pitufitos! ¡Corran! ¡Ay, vamos! ¡Ah, cuidado, cuidado! ¡Ah, ahora hablo, sí! ¡Bien! ¡No se saldrán con la suya, pequeños pájaros azules! ¡Ah, ya te atrapé! ¡Ah, gracias! ¡Cállate ya, pajarraco del demonio! ¡Ya me cansé de tus acrobacias! ¡Corre! ¡Ahora es tiempo de que te enseñe unos trucos nuevos! ¡Ah, nada, nada! ¡Senta, traviso! ¡Gracias, papá Pitufo! ¡Rápido, filósofo! ¡Aún tenemos que ir por el otro! ¡Ah, no! ¡Ahora todos trabajarán para mi circo! ¡O este será su fin! ¡No lo lastimes, Malakoff! ¡Haremos lo que nos digas! ¡Ay, no! ¡No se preocupen! ¡Habrá más espectáculo! ¡Vamos, Kobe! ¡Tengo un plan! ¡Va! ¡A esos ya no los necesito! ¡Aquí tengo mi pequeño equipo azul! ¿Y ahora qué? ¡Con ustedes! ¡Es Kobe, el oso bailarín! ¡Bua, guau, 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 guau! ¡Bua, guau, 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 guau! ¡Oh, qué maravilloso! ¡Oh, no! ¡Esperen! ¡Deténganse! ¡No! 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 ¡Ven a caos, sofeo! ¡Baila! ¡Apagarás por esto! ¿Quieres bailar? ¡Yo te haré bailar! ¡Mi circo de pulgas! ¡Quítenmelas! ¡Quítenmelas! ¡Míralas! ¡Míralas! ¡Vámonos! ¡Quítenlas, pulgas! ¿Haces asustados? ¿Por qué se detiene Coby, Papá Pitufo? Temo que es hora de que Coby regrese a su hogar. ¿Podría venir a vivir con nosotros a la aldea, Papá Pitufo? Coby debe vivir en las montañas con otros osos, no en una aldea. ¡Anda, Coby! ¡Vete a casa! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No nos olvides! ¡Insectos irritados! ¡Miren! ¡Coby encontró una pareja de bailes! ¡Adiós, Coby! ¡Adiós! ¡Qué bella noche! ¡Ay, no querrás bailar ese aburrido baile o sí salvaje! ¡Adiós, Coby! ¡Adiós, Coby! ¡Adiós! ¡Papá! 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 ¡No sabía que salvaje sabía bailar! ¡Papá! ¡Papá! Ay, salvaje, eres la mejor pareja de baile que he tenido.